Hoy llegamos a las 500 compañías firmantes del Pacto por el Teletrabajo. Hemos incrementado en 200% el número de teletrabajadores en Colombia, alcanzando los 95.000. Y logramos incrementar en 146% el número de empresas con teletrabajo en el país, alcanzando las 11.000 empresas. ¡Lo hemos logrado! Pero todo comenzó en 2012, cuando el ministro TIC, David Luna, era en ese entonces viceministro de Trabajo, año en el que se logra firmar el decreto por el teletrabajo. Tanto el cambio climático como la acumulación de personas en los centros urbanos hacen pensar diferentes oportunidades, tanto de trabajo como de calidad de vida. Por esa razón el Congreso de la República y el Gobierno Nacional tomaron la determinación de regular el teletrabajo. El pasado 1 de mayo, el presidente Santos firmó el decreto que permite a los teletrabajadores tener las mismas condiciones y derechos frente a los trabajadores regulares. Una empresa que quiera que sus empleados teletrabajen debe modificar su reglamento de trabajo e incluir el teletrabajo. Proceso que en el 2015 amplió sus horizontes, llegando a personas privadas de la libertad en cárceles y centros de reclusión militar. Todos los decretos que construyeron el teletrabajo, que le dieron la vida y que le permiten hoy a más de 40 mil colombianos, muchos de ellos servidores públicos, poder teletrabajar mejorando sus condiciones de vida. El mensaje que quiero también darle a mis compañeros es aprovechar este momento, aprovechar y sacarle el mejor provecho a esta tecnología, que pues ya gracias a Dios aquí en este establecimiento tenemos una sana convivencia. Hemos cambiado las sustancias psicoactivas, ya no navegamos en el aire, navegamos en la tecnología, que eso es muy gratificante. Llegando al año 2016, donde se alcanzaron grandes logros. Entre el año 2012 y este año aumentamos un 200% en el número de teletrabajadores, pasando de 31 mil a 95 mil. Y en segundo lugar, aumentamos un 60% en el número de empresas afiliadas al pacto de teletrabajo. El trabajo es una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida, por supuesto para disminuir trayectos o para ser mucho más efectivos y eficientes en la vida laboral. Ese ejercicio nos ha permitido hoy que 95 mil personas en Colombia estén teletrabajando, pero teníamos la obligación de mirar a otras personas que requirieran oportunidades, nuevas oportunidades. Por eso nos hemos concentrado en los centros penitenciarios, tanto civiles como militares. En este último año hemos logrado instalar cuatro puntos de digital en cuatro cárceles y hemos certificado a más de 126 personas que están privadas actualmente de la libertad. Bueno, qué maravilla Daniel, muchas gracias porque este es un avance muy muy importante y sobre todo el trabajo social que se está haciendo en las cárceles y obviamente en los centros penitenciarios de nuestro país. Logros que se superaron en el 2017, gracias a iniciativas como los cursos de formación y firmas de pactos. Queremos en el año 2018 llegar a 120 mil teletrabajadores en Colombia. Por eso abrimos un curso totalmente gratuito y lo más importante, en línea, que permite que 50 mil colombianos se puedan formar. Estamos cumpliendo con el día sin carro, nos estamos moviendo en bicicleta, es una obligación con la sociedad y con el medio ambiente. En segundo lugar, tenemos unos espacios de teletrabajo en diferentes partes de la ciudad, uno de ellos el Parque Nacional. Tenemos que en Bogotá haya por lo menos 80 mil teletrabajadores y en el país 120 mil. Vamos a firmar el pacto. El hecho de que el Consejo de Bogotá, la más importante institución de la ciudad, esté sumando a este muy, pero muy importante proyecto, tiene un significado maravilloso cual es algo tan importante como da el medio ambiente. Lo hicimos posible, porque lo hicimos de corazón. Hoy Colombia teletrabaja. Gracias, ministro.